Vamos a otros temas, regresamos a la Ciudad de México, cuenta regresiva ya para el primero de los cuatro conciertos que estará ofreciendo aquí Taylor Swift. ¿Cómo va la emoción de los fans? José Antonio García, platícanos, buena tarde. Hola, Cristal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues aquí los fans muy emocionados. Hoy inició la entrega de estas cajas VIP, que las están en estos momentos entregando en la zona del Foro Sol, en la puerta número 15, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estas personas que junto con su boleto adquirieron este souvenir. Muchas de las personas que llegaron hoy de diferentes partes de la República Mexicana y de hecho también de algunos países, Inglaterra, Canadá, de Estados Unidos, de Colombia, de Argentina, personas que llegaron para disfrutar de estos conciertos. Nosotros estuvimos ahí en la puerta número 15 y desde luego nosotros estuvimos platicando con ellos. Vamos a escucharlos. Mira, mientras que no me doy un paro cardíaco al verla, espero mucha emoción, mucha energía. Traigo el outfit para el concierto, ya vine por el paquete VIP, ya traigo las uñas de Taylor Swift, que es cada era. Es el evento del año, ¿no? Está considerado el evento del siglo, su concierto. Yo la estuve esperando desde niña, yo la sigo desde los 12 años, tengo 25. Mucho, mucho, mucho. Lo esperé mucho, mucho tiempo. No he podido dormir muy bien. Cristal, y bueno, pues esta es la fila para ingresar a la tienda oficial, donde están vendiendo también algunos productos. Y bueno, pues este servicio se va a dar también de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Así está la gente formada aquí, en este lugar. Regresamos contigo al estudio. Muy bien, pues cuánta emoción se vive ahí. Podemos escuchar a las fans, hasta con el look parecido al de Taylor Swift. ¿Qué es lo que contiene este paquete VIP, José Antonio? ¿Pudiste ver alguno? Sí, pudimos observar alguno. Trae una bolsa de tela, trae pues algunas libretas, también trae un boleto que pues es como exclusivo. ¿Y qué más trae? Una pluma y algunos souvenirs que trae esta caja con un costo aproximadamente de 5 mil pesos. 5 mil pesos, imagínate nada más después de pagar un boleto que también debió haber resultado pues bastante caro, ¿no? Primero ganarte la oportunidad de comprar un boleto muy caro y ahora comprar este kit. Ya quiero ver a los papás, no solo con el gasto de los útiles escolares, también con esto, ¿no? Con el furor de Taylor Swift. José Antonio, muchísimas gracias por el reporte. Aquí en la tienda los productos, el más barato 450 y el más caro 2 mil 500 pesos, que es una sudadera. Muy bien, pues gracias por la información. Buena tarde. Pues sí, se juntó, ¿verdad? Para muchos papás la compra de útiles escolares, el regreso, la inscripción y demás. Y además, pues ahí está el concierto de Taylor Swift.